El reto ya no vas a estar, pasará, un sólido me dejará intentar, solo un beso y tú te harás de mi vida. El reto ya no vas a estar, pasará, 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 pasará. El reto ya no vas a estar, pasará, 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 pasará. El reto ya no vas a estar, pasará, pasará, pasará. Tienen la verdad a uno de los mejores referentes de su país, de verdad. Sí que es una persona súper talentosa y me encanta lo que más me gusta de México es cómo valoran a sus artistas. Así que, un aplauso para ustedes.